Buen día a todos, muchas gracias por estar así, y esto es todo el valenciano que sé, hasta aquí hemos llegado. No, en realidad sí un poco más, pero además siempre que vengo me gusta intentar presumir. Bueno, nos ha presentado Alex, sobre todo la gente que está aquí. Como vamos un poquito mal de tiempo, voy a intentar ir un poquito al grano, pero sí que me gustaría deciros, partiendo además de que no os veo en absoluto, y imagino que por aquí tampoco veis nada del público, en absoluto. Me gustaría haceros una... No, 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 no quiero trolearos, bajad las luces, era una coña, perdón. Solo hacer una mínima introducción a las personas que vamos a tener aquí, sobre todo partiendo de muchos estereotipos que hemos ido viendo los últimos años, y hablo incluso desde mi sector, yo soy periodista. A mí me gusta mucho la gente que tenemos hoy en la mesa, aparte de por la juventud, es por el currazo que hacen. Yo os confieso, yo soy periodista, sé algo de lo difícil que es levantar audiencia con cualquier tipo de contenido, y envidio muchísimo más. Y es que envidio incluso tener 100 reproducciones es una cosa complicadísima, con lo que imaginaos esta gente que tiene miles y decenas de miles de reproducciones en cada uno de sus vídeos. Entonces, ya va siendo hora de que abandonemos esta narrativa de que alguien que hace contenido en redes sociales o en YouTube va a espejo público, lo primero que le preguntar es cuánto gana un youtuber, y se le mira por encima del hombro, y aquí os dedicáis, pero aquí consiste vuestro trabajo, porque a poco que veáis los vídeos que hacen esas tres personas, veréis que hay un currazo impresionante de guión, de edición, y que estas cosas no salen solas. Alex las ha presentado un poco, voy a hacer yo un mínimo apunte, tenemos a este lado a Miriam González, que aparte de lo que ha dicho Alex, ha sido incluida hace poco en el ranking de Top Voices de LinkedIn, de talento joven. Yo os la recomendaría muy especialmente si sois programadores, la mayoría de aquí lo sois, porque en mi opinión, digo esto siendo periodista, con lo cual mi criterio seguramente sea nulo, en mi opinión, al ser un contenido muy dinámico y muy ágil, vale para cualquier tipo de nivel de programación en el que estéis, ¿vale? Si sois Steve Jobs seguramente no os valga, pero tampoco estaréis vivos, o sea que mejor será que os valga su contenido. Tenemos a Bryce también, Bryce, una de las cosas que viendo su canal más me gusta a mí es que ha adaptado el formato tutorial que conocemos de toda la vida, seguro que, ayer lo hablaba, no me acuerdo si era con Dani, con Dani Sánchez, de que él empezó a programar con tutoriales en vídeo procedentes de la TAM. Mucha gente habréis aprendido con esos tutoriales y si veis los tutoriales de Bryce veréis como el salto de calidad es alucinante. Y también tenemos a Desiree Carmona, que Alex la ha presentado muy bien, pero se ha olvidado el detalle más guay y es que Desiree fue panadera, que es la cosa más guay que me parece que puede ser cualquier persona en este mundo y le descubrí viendo una entrevista. Y lo dicho, como periodista me parece brutal lo que hacéis los tres, o sea que por adelantado os doy mi enhorabuena. Gracias. Vamos a ir un poco directos. Voy a haceros una, para empezar, una de las preguntas que todo creador de contenido, sobre todo de vídeo, pero de todo contenido se suele hacer. Si es hacer un contenido muy generalista para el mayor número de público posible, lo cual amplía las posibilidades de reproducciones, monetización y demás, o un contenido muy concreto para un sector muy concreto. ¿Por qué apostáis vosotras? Yo creo que depende también de tu objetivo como creador o creadora de contenido, porque puedes elegir, pues eso, que divulgar de forma general sobre tecnología o que se te reconozca en algún campo específico, porque bueno, como experto de tal tecnología, embajador de tal tecnología, entonces es un poco ya decisión personal. O sea, obviamente, cuando te diriges a un público más genérico y haces un contenido amplio, ahí sí que vas a llegar a mucha gente, pero depende también de tus aspiraciones personales. Yo en mi caso, barrí para mi casa. Es decir, yo me enfangué en lo peor que puedo hacer, que es primero empecé a crear contenido porque de alguna forma yo quería hacer, como toda la gente que a mí, de alguna forma, también me había devuelto. Somos programadores, ingenieros, ingenieras. ¿Qué hicimos? Nos vamos a Google, nos vamos a Stack Overflow, nos vamos a GitHub. Toda esa gente ha tirado ahí código gratis. Yo he bebido toda mi vida de eso y dije, bueno, pues voy a tirar. ¿Qué hago yo ahora? Me dedico a hacer aplicaciones móviles en nativo y ahí empecé a divulgar. Ese es un campo muy cerrado, básicamente. Entonces, yo he apostado por eso, pero porque es a lo que me dedico. No buscando per se el quiero crear contenido porque quiero llegar a mucha gente. No, yo quiero formar parte de la comunidad, me dedico a desarrollar mobile, divulgo sobre mobile. Entonces, a nivel marketing, a nivel crear comunidad súper grande, pues haz web y haz JavaScript. Seguramente te va a ir mejor que hablando de Swift y creando aplicaciones para iOS. Pero bueno, al final también creo que lo más importante es que si vas a divulgar o si te vas a dedicar a cualquier cosa, tienes que buscar lo que de verdad te mueve y lo que de verdad te gusta. Y yo es a lo que me dedico, por eso he intentado tirar por ahí. Pero tanto como decir el consejo, si quieres divulgar, si quieres hacer, vete por aquí, no. Pero creo que me siento mucho más cómodo en mi campo que quizás buscando algo que no me llame tanto la atención. Sí, yo creo que es totalmente el objetivo que tú tienes, ¿no? Es tu objetivo lo que tú quieres hacer como creador o creadora de contenido. Por ejemplo, el mío era como llegar a gente que está empezando. Por lo tanto, es a lo que voy. Intento hacer tutoriales sencillos, intento hacer artículos y cosas de temas más esenciales, ¿no? Digamos que obviamente ya gente con más nivel pasa totalmente por alto, ¿no? Pero es que es lo que yo disfruto. Yo creo que si haces contenido por crear, por llegar y ya está, no lo vas a disfrutar. No creo. Hay una cosa que me interesa mucho de vuestro perfil. Seguramente entre el público habrá mucha gente que o crea contenido en vídeo o se lo ha planteado. Anoche en la cena había gente que me contaba, yo algunas me había planteado que a lo mejor podría hacer algo así, pero detecto muchos frenos, muchas cosas que frenan a mucha gente. Me lo invento. Que creas que no sabes lo suficiente. Si entro en medio de la impostora o la impostora, ¿cómo voy a ponerme yo a hacer un vídeo cuando no sé del todo de lo que hablo? Y si sé, aún así va a parecer un gilipollas a decirme que no lo sé. Con lo cual, da igual que lo sepa o que no lo sepa. Miedo a mi propia imagen. Caray, que es que cuando salimos en vídeo tenemos que pensar que vas a ir a nuestra cara, tenemos que estar satisfechos y satisfechas con la imagen que se va a proyectar de nosotros. Miedo a hacer un guión, miedo a cómo se locuta, miedo a... Es decir, hay como muchos posibles frenos. De todos estos posibles frenos, ¿cuál es el que más y el que menos os ha costado? Perdón. Yo creo que en mi caso, el que has comentado, o sea, el síndrome de la impostora, yo creo que es algo que nos aborda a todos en algún momento. Y quizá ese, porque yo sí que vengo de estar en cámara ya de muchos años antes por hobby y demás. Entonces, la parte de la cámara sí que la tenía superada, pero el hecho de hablar sobre un tema que a lo mejor a mí me apasiona y me interesa muchísimo, pero obviamente no lo sé absolutamente todo sobre ese tema. Y el hecho de que tú vayas a lanzar algo al mundo que va a haberlo a gente que puede ser súper experta, gente que está empezando. Entonces, el miedo ese de, uy, es que va a venir alguien súper experto en esto y me va a decir, es que lo que has dicho no es exactamente así. Entonces, como que tienes que hacer caso a mí sobre todo eso y decir, bueno, yo sé esto y me gustaría contarlo y contarlo a mi manera. Que luego también pasa esto de que mucha gente piensa de, pero si este vídeo que yo voy a hacer ya lo han hecho mil y hay mil millones de vídeos sobre esto, pero no hay nadie que le cuente cómo lo vas a contar tú. Siempre, creo que siempre todo el mundo tiene algo que puede aportar diferente sobre el mismo tema. Entonces, por eso yo siempre animo que de lo que sepas siempre vas a ayudar a alguien. Y pienso en eso y es lo que me hace tirar para adelante y decir, bueno, no pasa nada que a lo mejor no sea súper experta en esto, pero alguien que está empezando o alguien que está en el mismo punto que yo sobre este tema le puede venir bien. Yo personalmente pienso que al final parece que nos imponen una responsabilidad que no tenemos. Es decir, yo soy un tío que ha subido un vídeo, igual que me he ido a Stack Overflow a responder una pregunta. Obviamente tenemos que intentar hacer las cosas correctamente. Yo cuando creo contenido no es esto me lo estoy inventando, me estoy documentando, estoy estudiando, pero puedo fallar. Y el otro día incluso discutía sobre esto. Cuando tú te equivocas en tu trabajo, no te descuentan del sueldo. Si yo me equivoco en YouTube ganando la millonada que ganamos en YouTube, pues tampoco debería pasar nada. Es decir, ¿me puedes juzgar? Obviamente aquí a todo el mundo se le juzga. Y yo creo que como yo soy una persona que creo que esa parte tengo el culo pelado, ¿no? Hablando mal. Siempre me dio un poquito igual. Vamos a ser realistas. Entonces el tema de qué me frenó, qué no me frenó. Bueno, yo quise empezar a divulgar y también vamos a ser muy realistas. Cuando tú empiezas a divulgar no es voy a subir un vídeo a YouTube y ya me va a ver tanta gente como Ibai. Voy a subir un vídeo a YouTube, voy a tener una reproducción, van a ser mis amigos, mi primo. Ya está. Es decir, tampoco te cargues con una responsabilidad porque nadie te lo va a ver y seguramente a medida que tú vas creciendo y te va viendo más gente porque le puedes llamar más la atención, también tú vas a ir mejorando, también vas a ir tú refinando tu proceso de creación. Entonces creo que al final, igual que para todo el mundo resulta muy fácil poner un tuit, pues también tenemos que verlo como que mira, yo tengo este contenido. ¿Te gusta? Genial. ¿No te gusta? Hay 100.000 opciones. Y no pasa nada. Yo creo que al final lo tenemos que ver como que hemos idealizado esa parte de cómo en la televisión todo tiene que ser verdad y lamentablemente pues la mitad no lo son, pues oye, porque hay gente que manipula, hay gente que cambia su contenido, hay gente que busca otras masas. En YouTube te vas a encontrar lo mismo y en divulgación te vas a encontrar lo mismo, pero si la base es yo estoy intentando compartir algo y simplemente por el hecho de que lo quiero compartir, me da igual que lleves un mes programando, que lleves 50 años. Cada uno va a aportar en su campo y cada uno va a mostrar un prisma que a alguien le va a aportar y con alguien va a resonar. Entonces yo creo que al final simplemente es hacerlo, comenzar a hacerlo y ya está. Y tampoco ponerse o autoponerse trabas o que al final gente te ponga trabas que mira, si yo no me he tomado un café contigo, pues tampoco me importa. Lo que opines si eres capaz de expresármelo mal y vienes a destruir mi forma de divulgar. Si me dices, oye, ahora estás equivocado en esto porque es asá. Ok, joder, gracias por decírmelo. Pero yo creo que hay muchas formas y la que te hace daño es la que al final yo creo que es de la que más tienes que pasar. Y las otras, pues aportar, pues igual que ayer nos tomábamos un café y comentamos, sin más. Sí, yo creo que al final, es una frase que a mí me dijeron antes de empezar a crear contenido de siempre vas a saber algo que hay otra persona que no sabe. Por lo tanto, compártelo. Porque siempre encontrarás a esa persona que o no sabía ese tema de esa manera, o no se lo habían explicado de esa forma, o no le habían enseñado ese ejemplo concreto que puede ser el que haga clic y lo entienda. Y yo dije, pues sí, es que es verdad. Y bueno, como dice Bryce, si viene alguien a corregirte, pues oye, mejor que mejor. Gracias. Sí, está claro que la corrección constructiva siempre es efectivamente constructiva. Hablarás de cuando a lo mejor te lo dicen de una manera que no es la idónea. Y de hecho, a mí me gustaría también sacaros el tema del odio, porque podríamos llamarlo de cualquier manera, pero ninguna sería tan fiel como decir odio, porque seguramente es la palabra que mejor lo refleja, en vídeos. Y más aún cuando el odio no va dirigido de la misma manera, seas quien seas. Siendo claro, si eres mujer que si eres hombre. No os voy a preguntar en qué posiciones delicadas os habéis visto, porque no tenemos por qué preguntaros eso. Pero sí quiero que seamos mínimamente constructivos. A vosotras de 3A y Miriam os querría preguntar, en los últimos años, digo dos años, pero me lo invento, en los últimos años, ¿qué creéis que ha podido avanzar en ese sentido? A mí me da la sensación, repito, de que el odio sigue estando ahí. Muchas veces, de hecho, casi es más reaccionario. Pero sí que a lo mejor por parte del fandom, de la comunidad, de la persona en cuestión, o sea, intenta proteger y aislar un poco a la otra persona. Es mi sensación. Entonces, para vosotras dos, ¿qué creéis que se ha mejorado mínimamente estos dos años? Y para ti, Bryce, ¿qué crees que, qué posición tenemos que tomar los hombres en esta cosa? Es decir, llevamos años hablando de que para que las mujeres estén más en, se dé más visibilidad o estudien más carreras de tecnología, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer no sé qué. Vale, vamos a mirar qué tenemos que hacer también los demás. Entonces, para vosotras, ¿qué creéis que ha mejorado en nuestros años? Y para ti, Bryce, ¿qué crees que puede ser nuestro papel para ayudar a que esto mejore? Bueno, yo sí lo que he notado es que actualmente, cuando ocurre algún caso de odio en redes, sobre todo de odio hacia mujeres, que muchas veces no es nada constructivo, suele ser sobre su físico o sobre diferentes cosas, lo que sí que he notado es que hay una respuesta positiva, sobre todo también de hombres, que ponen en evidencia esa mala acción que se ha hecho. Y el hecho de que los propios hombres corrijan a esos hombres que hacen esos comentarios machistas, ayuda mucho porque, obviamente, cuando viene un mensaje así desde ellos, les hace más efecto que cuando vienen mujeres. Entonces, yo creo que sí que se está viendo, se está empezando a ver ese cambio, que ya no es algo que bañan mujeres a decir esto está mal, por qué has hecho esto, sino que mujeres y hombres todos unidos sí que se van poniendo en contra y poniendo en manifesto de que no es un caso aislado y que no hay que hacerle caso a ese comentario y dejarlo ahí. No, hay que denunciar ese caso porque si no va a venir más. Si esa persona lo pone y ve que no hay consecuencias, mañana lo va a seguir poniendo. No vale con decir, bueno, no le hagas caso, si eso son gente que no sabe lo que está diciendo o casos aislados. No, hay todos los días ese tipo de cosas. Entonces, yo sí veo que hay una tendencia a que en comunidad se vaya denunciando esos actos. Sí, yo también lo he visto, sobre todo de… No sé si proteger, no sé si sería el término correcto, ¿no? De que como que te protegen, pero sí que es verdad que responden señalando, de decir, oye, esto no está bien, esto no es correcto, no deberías decirlo, pero ni de nosotras ni de nadie. O sea, no es un comportamiento ni una actitud que deberías tener, sin más. Y yo también lo que he notado, al menos estos últimos años, que es lo que más me alegra, es más solidaridad de compañeras. O sea, más compañeras que vienen a apoyar, tanto en público como en privado y a estar ahí para ti, para darte más herramientas a ti. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, obviamente, ya había muchas otras compañeras que llevaban años, años pegándose con estas cosas. Yo agradezco que vengan a decirme, mira, podrías hacer esto, podrías tomarlo de esta forma, podrías hacer esto y lo otro. Y con ya herramientas que nos dan muchas redes sociales, que también son relativamente nuevas. Entonces, yo sí que veo que mejora, pero sin duda queda mucho. Queda muchísimo. Yo, personalmente, lo primero que pienso es que, lo primero que yo, o por lo menos intento hacer, es no mantener mal margen. Porque yo creo que, al final, esto forma parte del mal. Si esto no va conmigo, pues la están atacando a ella, pues bueno, como no va conmigo, pues miro hacia otro lado. Yo creo que lo primero es decir, mira, yo creo en esta idea, esto está mal, ¿por qué no me voy a posicionar? ¿Por qué no voy a decir nada? Yo eso, al final, es lo que veo como más endémico. Entonces, primero, no hacer nada es malo. Tenemos que opinar, tenemos que ayudar y nos tenemos que proteger. Y más cuando yo ahora me pongo en su situación. ¿Y qué hago? No puedo ponerme en su situación. Lo más feo que me han dicho a mí es, barbón. Vale, tío, muy bien, hasta luego. Es decir, ¿a quién le ofende eso? Pues no sé, a muy poca gente. Pero yo he visto cosas que le dicen a mí, yo he visto cosas que le dicen a Deside. Y es que no tiene nada que ver. Y aparte son ataques hipergratuitos, son ataques que lo único que buscan es hacer daño. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir en ningún sector. Y ya que nosotros somos un sector que quizás tiene tanta voz a nivel redes, a nivel online, internet. Nosotros vivimos de internet prácticamente. Pues tenemos que hacer un punto de fuerza. Y ya digo, nos tenemos que dejar, sobre todo, no sé, aconsejar. Porque yo creo que también el mayor problema es como que no, es que no es para tanto. No, es que no es... Bueno, no tienes ni idea, obviamente. Entonces, a veces hay que callar más, hay que escuchar más y hay que dar el apoyo que, de verdad, se necesitan estos casos que, muchas veces, no es decir, nada, no pasa nada, no te preocupes. Porque no es así. Hay una cosa que descubrí hace unos años, cuando trabajaba en La Vanguardia, hice un reportaje, no me acuerdo exactamente cuál era la premisa, pero básicamente era por qué las mujeres perdieron el interés en la tecnología. Muchas veces, cuando se habla de por qué no hay mujeres en tecnología, el argumento rápido, tan rápido como vacío, es por qué no les interesa. Carpetazo, asunto concluido. Se cierra el caso. Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo un reportaje vi que hasta los años 80, 90, estaban más o menos equilibradas las facultades, escuelas de ingeniería informática o lo que hubiera en ese momento. Pero a partir de los años 80 empezó a caer el número de mujeres. Y había varios estudios que, no me tendría que tirar aquí media hora, había varios estudios que indicaban que en esas dos décadas, de los 80 a los 90, hubo varias motivaciones culturales que fueron alejando a la mujer de la tecnología. Estamos en un momento, por suerte, en el que se está intentando recuperar ese terreno. Gix Hubs es parte de todo esto, de esta filosofía. O sea, sobre todo para Desiree y para Miriam, ¿creéis que vuestro contenido está ayudando a mujeres que les pudiera interesar la tecnología? A veros, no voy a decir referente, que a lo mejor os asusta un poco la palabra, pero en ver un ejemplo de, ostras, esto puede servir para que cada vez haya más mujeres que vayan a hacer cosas de tecnología. Sí, de hecho, a mí lo que más me anima a seguir creando contenido es, sobre todo, que mi comunidad de mujeres va creciendo y ver que a lo mejor pensaban que este mundo no era para ellas, porque lo tenían en su cabeza como que es el típico programador ahí en una esquina comiendo panchitos y ya está. Y ver que puede ser una persona, puede ser ese tipo de perfil perfectamente, pero también puede ser una persona diferente. Que también es bastante guay. Es muy válido. Sí, es muy válido. Pero que no es exclusivamente para ese tipo de perfiles, que hay más personas, que te puede gustar la música y te puede gustar hacer muchas cosas después del trabajo y es un trabajo como otro cualquiera, que no tienes por qué ser súper buena en matemáticas o que es algo que es solamente para hombres. Entonces, el hecho de que me vean a mí o a Desiree hacer este tipo de contenido, les hace pensar, ostras, que yo también podría incluso plantearse meterse en este mundo o pasar de un perfil a otro, porque a lo mejor también piensan que solo puede estar en la parte de diseño de front o algo así y no pueden estar en data o en backend, en cualquiera, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor ni se lo plantean, pero lo tienen ahí metido por toda la cultura y el hecho de vernos a nosotras o a diferentes compañeras que divulgan sobre esto les hace despertar y decir, no, es que yo también puedo hacer este tipo de trabajo perfectamente. Sí, yo muchas veces lo pensaba, ¿no? De decir, realmente estaré ayudando, realmente estaré como marcando esa diferencia, pero, es decir, por los mensajes que me llegan y por las chicas que mentorizo tanto de forma pública como privada y, bueno, colaboro en muchas iniciativas de este tipo para cada vez traer a más mujeres al sector y demás, veo que sí y, de hecho, la primera vez que me llegó un mensaje de este tipo fue hace muchos años y yo lloré, esa tarde yo lloré porque era una chica que me decía, que sepas que hoy he conseguido mi primer trabajo como frontend y decidí hacer este trabajo porque te vi a ti hacer trabajo de frontend y es que todavía me acuerdo y fue una tarde súper, no sé, ahí me planteé muchas cosas en mi vida en general y, bueno, sé que a día de hoy, pues, tanto yo estoy activamente buscando mentorizadas para ayudar a quien pueda, como me buscan a mí y me escriben, sobre todo por mi carrera y mi perfil y demás, sobre todo me escriben chicas que cambian de un sector a otro, ¿no?, pues de web a videojuegos o al revés, de videojuegos a web muchas veces también, o de un perfil más de diseño a programar porque dicen, mira, pues es que me he dado cuenta de que yo también puedo hacer juegos o programar o lo que sea, no solo me toque quedar en diseño o lo que sea. Me escribió una chica que era profesora de, no sé si de letras o algo así, o de latino, no sé qué, que había decidido cambiar a programar también, o sea, de todo tipo de perfiles, sí, sí. Ostras, qué guay. Me gustaría haceros una pregunta, no os voy a preguntar cuánto ganáis, que sería hacer de Susana Griso, pero sí me gustaría preguntaros de manera honesta si vivís ahora mismo de la divulgación online o si tenéis ingresos. Bueno, yo en mi caso soy un perfil mixto porque yo me defino, bueno, yo soy freelance, soy autónomo, he creado una startup, colaboro en otras, tanto únicamente como desarrollador o quizás más en la parte de inversión y aparte creo contenido. A día de hoy, aparte tengo otra suerte, que es que vivo en un pueblecito pequeño en Galicia, entonces no es lo mismo que vivir en Madrid. Podría vivir de crear contenido, a día de hoy no, porque creo que también para mí personalmente es muy importante seguir muy pegado al mundo del desarrollo que a mí me apasiona. Es decir, yo no trabajaba en una empresa y dejé de trabajar en una empresa porque era el contenido. Llevo ocho años como freelance, yo trabajaba de arquitecto de software en una empresa que seguro que todos tenemos ropa de esa empresa y lo dejé porque quería crear aplicaciones, porque en esa empresa nos hacían ese momento, entonces lo dejé. Y paulatinamente acabé volviendo a mi pueblo natal y ahí dije, esto no es Silicon Valley, pues de alguna forma tengo que seguir conectado con la comunidad porque es algo que a mí me llena. Y eso fue lo que me dio punto. Entonces, a día de hoy podría, creo que me llegaría para comer, no para tener un Ferrari ni mucho menos, pero es decir, podría pagar hipoteca y comer, pero tampoco es un trabajo que veamos como, ah, claro, como este tío está en YouTube, ojito, el dinero que sale de ahí. Y bueno, en YouTube me da 700 euros al mes. Claro, es que, disculpa, y de verdad que no os pregunto por los ingresos, pero la segunda parte que quería haceros de mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva? Aparte de si vivís o no vivís de vuestro contenido, ¿cuánto tiempo lleváis? Porque al final es lo que se suele ver de, hostia, Ibai que se lo lleva crudo. Bueno, Ibai quizá no es el mejor ejemplo porque efectivamente se lo lleva crudo, pero lleva muchísimos años. Cristinini, es que ves a un montón de gente que lleva muchísimos años, con lo cual a lo mejor te dicen, sí, ahora gana mucho dinero, pero estuve dos años comiéndome los mocos, estuve dos años con las 30 visitas y las 100 visitas, y ya no solo es que estés abajo, es que tienes que decir que sigues, aun cuando no estás ahí. Entonces, aparte de si vivís o no de esto, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo contenido? Yo tres añitos y poco. Sí, yo llevo año y medio o así, y respondiendo también a lo que has comentado antes, yo tengo un caso similar a Brais, porque creo que ahora mismo el tema de divulgar y de crear contenido sí se ve como una profesión, y obviamente tienes que, no es algo que vayas a recibir dinero mañana, pero si creas tu base, creas tu comunidad y vas trabajando poco a poco, sí puedes llegar a vivir de esto, pero obviamente nuestro sector da mucho más dinero con muchas menos horas de trabajo. O sea, el sector tech ahora mismo supera mucho crear contenido, ya no estamos hablando de niveles tipo Ibai, sino crear este contenido un poquito de más personas normales, por así decirlo, más cercanas, sí que puede darte para vivir con un sueldo básico, pero no te da una millonada ni te da esos sueldos que se están viendo ya en el sector tech, que eso sí que da. Entonces, en mi caso yo compagino también porque no quiero desvincularme de la parte de lo que es proyectos reales y poder estar actualizado y poder poner práctica de las cosas de las que divulgo, pero también es verdad que no da lo mismo. O sea, tú piensa que si estás trabajando programando y recibes el doble que creando contenido, a ver cómo dejas eso. Entonces, al final creo que se puede llevar compaginado, puedes lanzarte a hacerlo de forma, una vez ya has tenido tu comunidad y empiezas a tener colaboraciones y trabajar con marcas y demás, sí que te puedes dar para vivir, pero no os penséis que vais a hacer súper ricos con esto. Pues yo no te sé decir, porque yo llevo tres, cuatro años y apenas he visto nada. Bueno, como todo lo que hago es gratuito, menos las colaboraciones que hago, que de alguna colaboración sí he podido sacar algo, pero en general yo de mi contenido, salvo que alguien me quiera por buena fe regalar algo o donar algo o lo que sea, realmente no, así que no te sé decir muy bien, yo creo que sí. Lo que sí quiero recalcar mucho es que, como bien dice Miriam, el crear contenido es un trabajo, es un trabajo muy duro, son muchas horas, es un esfuerzo titánico. O sea, yo no podría dedicarme únicamente a eso, no porque no me guste, o sea, me encantaría, y me encantaría convertirlo en mi trabajo, me encantaría poder traducirlo en ingresos, pero es que es tanto, es que no me da la vida, como él lo puede hacer. Es que no me da, es que para mí es imposible, es un esfuerzo tan titánico que lo hago compaginado y lo hago como puedo y tengo otras prioridades, porque si no yo creo que me perdería ahí. Estamos llegando al final, si tenéis preguntas del público, id pensándolas. No, no. Tienen hambre y vamos muy lento. Si tenéis preguntas... Luego, en el hambre, les preguntáis. Tenéis sus redes sociales, pero a mí dame dos minutitos, ¿vale? Muy pequeñito, please, muy rápido. Vamos a terminar con un test rápido que tendréis que responder con dos o tres palabras. Y os aseguro que al final hay un poco de putada, ¿vale? ¿Vuestro placer culpable cuando ponéis Twitch, YouTube, la tele, lo que sea? Como ejemplo, a mí me gustan los programas de Trasteros y Forjado a Fuego. Tómalo. Yo veo las Cardassians. Tía, sos placer culpable. Música, cualquier cosa que tenga que ver con música. O cómics. Es decir, yo quiero escapar de lo que hago, que ya estoy picando todo el día. Yo veo dramas coreanos. Joder. Telenovelas asiáticas. Un aplauso, por favor. Drama coreano. Eso ya... Eso... Top, ¿eh? Vale, para acabar os hago el test difícil. Os voy a dar más opciones, ¿vale? Es un test sobre cuánto sabéis sobre el CTO Summit. Por eso antes he dicho que era una putada. Primera pregunta. ¿Cuál es el perfil de Twitter de Chaume Sánchez, CEO de Geekhubs? Opción A, arroba sasanal. B, arroba sansanal. C, ¿a quién le importa? Sin arroba. O sea, ¿qué más nos importa cuál es el Twitter de Chaume? D, un CEO blanco hetero. Esto me ha dado repeluco y todo. Soy malísima con los arrobas de la gente. La B. Sí, me tiene. La B. La B, efectivamente. Pero cambiar, que así intentamos ganar entre todos. La B, sansanal. La respuesta conjunta. Sin mirar ningún cartel. Uf. Bueno, no lo podéis ver. Deletreadme el nombre de la empresa que organiza este evento. Uy, qué chungo. Uy, qué chungo. G, E, E, K. Va, va, decir. A seguir. H, U. Espera, espera. B, S. G, E, K. Sí, H, U. Pero me he perdido. Empezad. G, E, C, K. H, U. B, S. G, E, E, S. G, E, E, S. H, U, B, S. H, U, B, S. Ya está. No lo podáis invitar. Se nota que es un estrella. Seguro que ya viven de esto. No se sabe. A mí me costó mucho, eh. Ya les había mandado alguna factura y todavía... Y la última. De las cuatro opciones que os voy a decir, decidme cuál es el título real de una de las ponencias que va a haber estos días. Opción A, cómo gestionar equipos en una multinacional tecnológica. Opción B, el despertar de la ronda. Gestionar equipos de IT después de una inversión. Me se mola. Opción C, señor pirotecni pod comenzar la mascleta. Opción D, cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Por favor, que sea así. Mejor para mí el suyo beneficio político. Espero... Yo espero que sea la última. Espero que sea esa. Sí. Y si no, me lo quedo yo para una ponencia. Espera, que sea cuál. La última. La última. Si no, la B. Yo creo que la B, pero... Yo doy una ponencia para la semana, voy a cambiar el título. Si no está pillado. Efectivamente, es la B. Es el despertar de la ronda. Gestionar equipos de IT después de una inversión. Perfecto. A partir de las dos y cuarto con Silvia Valerón. Miriam González Brais Moure de Sire Carmena. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.